El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga, conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como a un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pero donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Para entender correctamente el Evangelio de hoy, y la palabra de Dios de hoy que sale de la primera lectura de Ezequiel, tenemos que preguntarnos qué idea tenemos nosotros del pecado. Entonces, para entender, en la mejor manera, la palabra de Dios de hoy que empieza desde la primera lectura de Ezequiel, capítulo 33, hasta el Evangelio de hoy, Mateo 18, tenemos que preguntarnos qué es la idea del pecado que yo tengo. Porque de la idea del pecado que yo tengo, de aquí sale también la idea de Dios en relación al pecado. Porque desde la idea de la pecado que tengo, también la idea de Dios viene de la idea. Bueno, hay una idea equivocada de pecado. There is a wrong idea of sin. Y esta idea es muy, muy común. Puede ser que a veces es también mi idea, nuestra idea de pecado. So, this wrong idea of sin, it's very common. Maybe it's part of our concept of sin. O sea, lo de pensar que el pecado es una experiencia de placer que Dios no quiere para mí. Que Dios no me permite. So, this wrong idea is that sin is an experience of pleasure that God forbids. Hay otra idea de pecado. O sea, sí, una experiencia de placer, pero un placer efímero, un placer corto, un placer que es una mentira, que me lleva al vacío interior y a la infelicidad al final. So, there is another idea of sin that says, yes, sin can be an experience of pleasure, but it's an ephemeral pleasure, it's a short pleasure, and eventually it's not a pleasure at all because it brings to emptiness and it brings to unhappiness. Es como la droga el pecado. Todos sabemos que la droga lleva placer, pero también sabemos que la droga es un veneno y que te enferma tanto el cerebro y te lo adicciona así tanto que al final te lleva a la muerte. So, sin is like a drug, a drug that brings addiction, that yes, we all know that at the beginning it gives you a lot of pleasure, but eventually it's like a poison that will kill you. Y es por esto que Dios Padre no quiere esta calidad de placeres. Porque Dios creó el placer para que tú disfrutes. Pero Dios sabe muy bien que no todo el placer es para la vida, para tu bien. And this is the pleasure that God forbids for you, that He doesn't want for you, because He knows that He is the creator of pleasure, but not all the pleasure is for life and is for your good. El pecado es como un veneno, porque la violencia es como un veneno, el adulterio es como un veneno, el robo es como un veneno, la mentira es como un veneno. So this poison is violence and adultery and theft and lie. These are all poisons. pecado, esta idea de pecado, hemos dicho, nos da una idea también de Dios. So this idea of sin gives also an idea of God in relation to sin. Let us see that. Vamos a ver. Primero de todo, tenemos que enterarnos que el pecado no le hace ningún daño a Dios. El pecado a Dios no le hace ningún daño. So first of all, we need to affirm that sin is not a damage at all for God. No puede ser un daño para Dios, porque Dios es infinito. Que le hace mi pecado de una criatura finita que hoy vive y mañana se muere, que le hace mi pecado a Dios. No le hace nada. So what damage can ever give my sin, the sin of a created person, human being, my sin, what can ever be a damage for God? Y también es un error pensar lo que usualmente decimos y pensamos siempre, que el pecado le ofende a Dios. ¿Cómo puede mi pecado ofender a Dios? Sería como pensar que Dios es como soy yo. que Dios es una persona que se ofende como me ofendo yo. No creo que Dios es eso. Y por esto es un error pensar que Dios se ofende por mi pecado. No es la manera correcta de ver a Dios en relación como mi pecado. So not even to say that God gets offended because of my sin. This is not the right way of looking or thinking of God. This is thinking of God as if God is like me. But God is not. so how can ever God get offended for my sin. Y también es un error pensar que Dios por mi pecado me castiga. And also it's wrong to think that God because of my sin he will punish me. This is also wrong. Porque de todas estas ideas sale fuera una idea de Dios que es totalmente injusta. Because from all these ideas comes out an idea of God that is totally unfair. ¿De dónde lo saco esto? ¿Es mi idea o está escrito en algún lado? So why am I saying this? Where is this written? Am I inventing this or it's written in the Bible? Bueno le voy a decir donde está escrito. Génesis capítulo 3 versículo 15 Génesis chapter 3 verse 15 ¿Qué pasa? Pasa que hay el pecado de Adán y Eva y que hace Dios en el momento en que hay el pecado más grande porque es el pecado original o sea la origen de todos los pecados el pecado que cambió nuestra vida la vida de toda la gente de toda la historia de la humanidad y que hace Dios aquel mismo día aquel mismo instante le hace la promesa del Mesías la promesa de Jesús Dios la hace en aquel momento en que Adán y Eva hicieron este pecado ahí Dios para lo pensó que que Dios promete, salvación para todos de nosotros. Seguimos. Siempre en el Génesis, un capítulo después, hemos dicho Génesis 3, versículo 15, vamos a ver ahora Génesis 4, versículo 15, ¿qué pasa? So now let us read one chapter after that, not only Génesis 3, verse 15, but Génesis 4, versículo 15, ¿qué pasa? Hay el pecado de Caín, lo que mató a su hermano, Dios le pide, ¿dónde está tu hermano? Y ya sabemos la respuesta de Caín, soy yo el guardián de mi hermano, ¿y qué hace Dios? Dios le protege a Caín, nadie toque Caín, porque Caín le dijo a Dios, bueno, ahora yo que maté a mi hermano, cualquiera que me encuentra, me podrá matar, y Dios le pone un asignal, le pone un asignal para decir, nadie lo toque, a este hijo que pecó. So, what happens in Génesis 4, verse 15, es Caín, who killed his brother, Abel, and God is asking him, what is your brother? Am I the keeper of my brother? And then when he realizes what he did, Caín will tell to God, you know, everybody will, will find me and kill me. And God put a sign on the head of Caín, nobody, nobody touches Caín. Entonces, la protección de Dios, también hasta por el pecador. So, protection of God, even for sinners. Seguimos. Tercera parte de la Biblia que lo explica muy bien esto. third quotation of the Bible that says that. Jesus and Judah. Jesús y Judas. Jesús lo sabe muy bien lo que Judas va a hacer, que lo va a traicionar. ¿Y qué hace Jesús? Lo echa fuera del grupo de los apóstoles y lo maldice. No, no hace esto. ¿Y qué hace? Hace que se queda dentro del grupo de los apóstoles y lo protege hasta el final. So, what Jesus is doing with Judas? Does he cast him out of the group of the apostles? Not at all. Does he curse him? Not at all. Jesus keeps Judas in the number of the apostles and he will protect him until the end. esta es la correcta idea de nuestro pecado que no le hace daño a Dios y de Dios que aunque nuestro pecado sigue cuidándose de sus hijos, los pecadores. so, esta es la correcta idea de Dios. So, esta es la idea de Dios. que está mezclada sobre todo en el Antiguo Testamento con qué? con nuestra idea de Dios que muchas veces también en la Biblia y en el Antiguo Testamento está expresada porque la Biblia está escrita con palabras humanas de Dios. So, sometimes we can get a wrong idea of God even from the Bible because we need to understand that the Bible is written with human words but that talks us about God, about divine mysteries. Por esto necesita la correcta interpretación de la Biblia y por esto vino Jesús a darnos esta buena noticia. La noticia que nos dice aunque hay tu pecado Dios te ama y te protege. So, that's why Bible needs interpretation and that's why it was needed a New Testament and Jesus coming to present us to show us the right face of God the face of God that gives justice to God as a father who takes care of his children no matter what. and here llegamos a la palabra de Dios de hoy hemos no más que 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 he dicho hasta ahora cuál es tu idea de pecado y de Dios en relación al pecado ahora vamos a ver qué dice hoy la palabra muy enseguida lo hemos dicho al inicio Ezequiel capítulo 33 dice Dios si el malvado se muere y tú no haces nada para salvarlo te voy a pedir cuenta de lo que hiciste con tu hermano so what is the word of God telling us today we mentioned that at the beginning in the act of contrition by saying that in Ezekiel chapter 33 God is saying through the prophet if the wicked will die I will hold you responsible if you don't do anything to save him y que hacemos nosotros que hacemos nosotros con el malvado con el enemigo con nuestro hermano a quien no le hablamos que hacemos bueno primero de todo lo primero que hacemos es la manera como nosotros usualmente matamos a nuestro hermano lo hacemos de una manera muy simple y muy común que se llama chisme y aquí el criterio si hay una verdad que tú sabes pero esta verdad no construye amor esta verdad tú no tienes que decirla si hay una verdad pero esta verdad que tú sabes no construye amor entonces tú esta verdad no tienes que decirla el chisme se muera contigo porque todo el día escuchamos chismes todo el día tenemos esta tentación de escuchar y de repetir porque lo hacemos porque somos débiles y necesitamos esta emoción que los demás me digan oh es la verdad por este momentito que va a durar un segundo de gozo que yo te estoy diciendo algo sensacional por esto vamos a traicionar nuestro hermano porque esto es el chisme so what is gossip gossip is to betray your brother for what for that second second of ephemeral really short glory of your friends telling you oh really you are telling me something amazing I'm amazed of what you are telling me and why you are killing your brother the carta de santiago al capítulo 5 versículo 20 como voy a acuerdarme la carta de santiago al capítulo 5 versículo 20 porque es el último versículo de su carta termina así y ya sabemos que al último se dice lo más importante como cuando te vas a visitar a tu hermano a tu amigo vas ahí te quedas tomas una copa de vino y después después que has hablado dos horas después te vas pero a la puerta te paras regresas y le dice lo más importante el motivo para que tú has ido ahí aquí tenemos al final de la carta de santiago lo más importante so at the end of the letter of Saint James which is chapter 5 verse 20 which is the very last verse of the letter and you know that the last thing that you say is usually the most important just like when you go to visit your friend and you stay there a couple of hours and then at the end you go but before going you stop right on the door and there you stop and say the most important thing y que te dice Santiago te dice que quien reconduce su hermano de la muerte y lo salva este va a cubrir una multitud de pecados si lo alcanzas de de ayudarle a tu hermano a tu hermano y de salvarlo de la muerte Dios te va a perdonar una multitud de pecados para mi una multitud de pecados serían como por lo menos dos tres años de pecado porque para decir multitud creo que por lo menos necesitan un par de años fíjate así un par de años de pecados perdonados cancelados porque salvaste a tu hermano so James a couple a couple of years of sins can you imagine that only by saving your brother es posible es posible que nunca ha tenido tú la posibilidad de salvar a tu hermano de algo mal que le estaba pasando espiritualmente no la has tenido esta posibilidad y bueno si tú lo creías de verdad lo creerías de verdad que puedes cubrir dos años de pecados no te irías buscando a tu hermano para regresarle la paz y el perdón and if you really believed that to save your brother is like covering two years of sins wouldn't you go to look for him to give him back peace and forgiveness en el evangelio jesús dice cuando hay algo con tu hermano primero vete a solas y háble a solas si no te escucha vete ahí con dos tres hermanos si no te escucha a ti y a los hermanos vete a la comunidad si no escucha ni a ti ni a la comunidad sea para ti como un publican y un pecador so in the gospel of today jesus is saying so matthew chapter 18 he's saying that if you have something with your brother go there and talk to him the two of you so don't make it public right away because maybe you will solve it without saying anybody and if he's not listening to you ok you call somebody and the two of you the two the three of you go there and talk to him if he will not listening to you if he will not listen tell the community and if you will not listen to the community he will be for you like a public sinner bueno tú estás pensando oh al final lo dijo jesus que mi hermano si no me escucha y yo lo intento de todo y el sigue con su soberbia ofendendome y no querendo escucharme bueno entonces si lo puedo echar fuera de mi casa y puedo cerrar la puerta porque él es un pecador y un publicano y puedo no interesarme de él so you might think that jesus is saying that if your brother is not listening to you to your friends to the community you are you are allowed to consider him like a public sinner so you can shut the door and leave him out and don't care for him you might think finally jesus said that te estás olvidando te estás olvidando que a jesus lo llamaban el amigo de los publicanes y de los pecadores porque siempre estaba en medio de ellos se iba hasta la casa de mateo y uno de ellos mateo mismo fue apóstol you 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 are forgetting something that jesus used to be called the friend of the sinners and of the public sinners he used to go to their houses he used to be with prostitutes and with all sorts of sinners and even one of them became a disciple an apostle Matthew he went to the house of Matthew and there he 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 said the parable of the prodigal son do you remember that en la casa de mateo ahí en aquel contexto jesus cuenta la parábola del hijo prodigo entonces por tu hermano que no te escucha por tu hermano que te ofende y que no quiere entender por él más atención por él más cuidado por él más oración no tienes excusas so for your brother that is not listening to you for him who really gave you damage and doesn't want to change and keeps on offending you for him more more attention for him more care for him more prayer y termina así el evangelio donde dos o tres se unen ahí yo estoy en el medio de ellos bueno mi interpretación al final de este evangelio en que jesus esta hablando tanto de los que estan lejos bueno mi interpretación es esta si tu no te hablas con tu hermano si hay un hermano a quien no le hablas pero tu lo alcanzas con tu oración con tu humilidad pidiéndole la gracia a dios un día lo alcanzas de de obtener de lograr otra vez de alcanzar la unidad con tu hermano bueno si jesus esta en el medio de ustedes porque la gracia del señor baja del cielo bendiciendo esta unión de ti que lo alcanzaste de tener regresado tu hermano en tu casa so my interpretation for this final part of the gospel is that if you really are able to have your brother back and if you are able with your prayer asking the grace to God with your humility to get back the unity with your brother yes there is a big grace from heaven who is coming down and that is where jesus is present when you when you gain back your brother his heart back in your heart cuando se regrese el corazón de tu hermano en tu corazón ahí jesus esta presente en el medio de tu hermano ¡Gracias!